Y aquí en Estadio Claudio Chiquitapia ganó Barraca Central por 1 a 0 con ese gol de Nicolás Capraro de cabeza en el primer tiempo más o menos a los 15 minutos de esa primera etapa donde el conjunto de Rodolfo de Paoli obtuvo las mejores oportunidades obtuvo las mejores chances incluso se sintió dueño y amo del partido porque le sale a ocupar la parada a Platense que venía de gran manera con buena cantidad de triunfos de manera consecutiva entonces Barracas trató de ser un equipo cortito sino un equipo intenso a la hora de recuperar la pelota lo hizo y para el arco que defendía Macario generó mucha cantidad de oportunidades claro, rápidamente con esa de Domínguez en el palo después vino el gol alguna otra ocasión más donde pudo haber aumentado entonces claro que en el suelo de tiempo terminó sufriendo porque no lo pudo no sentenciar en ese primer tiempo porque había tenido buenas oportunidades sino también porque Platense creció y Platense es un equipo que cuando maneja la pelota puede hacer mucho daño con Vicente Taborda, con Ignacio York que compartió la ofensiva junto con Nicolás Cerveto entonces el equipo de Loco le llevó un tiempo acomodarse al estadio de Barracas Central cuando lo hizo, manejó, tuvo la posición tuvo las mejores, tuvo buenas oportunidades para poder empatar el partido pero Chocobina de otra vez contra el arquero de Sábato justamente un ex-arquero de la institución de Vicente López y también así con Nicolás Campergo como también la última línea Juan Puno Maten en la resistencia también ahí en el fondo entonces su barraca fue un triunfo de barraca psicológico, mental obviamente necesitaba volver al triunfo lo hizo acá donde se hace más fuerte y también para volver a confiar y a volver a soñar los últimos golpes que habían sido duros frente a Boca Junto es aquí frente a Talleres en Córdoba le habían quitado quizás un poco de confianza hoy Rodo metió mano hizo varios cambios y de alguna manera el equipo se mostró como hubiera sido quizás al principio del torneo sólido, firme, tratando de no dejar jugar a su rival y cuando tiene la pelota tiene con qué lastimar tiene mucho para lastimar hoy lo hizo de pelota parada con un centro de tapia y cabezazo de Capraro le encaja y después cerró todos los caminos para que Platense se quede sin demasiadas opciones para poder empatar el partido así que un triunfo como decíamos antes importante para Barracas Central para volver a confiar para Platense claro un pasito para atrás más allá de un comienzo difícil que había tenido el equipo en el segundo tiempo como habían sido los últimos dos partidos mostrándose ofensivo, generoso y con buenas variantes el equipo de Vicente López tiene con qué también mucho material para poder estar incluso un poquito más arriba en la tabla los últimos rendimientos los últimos partidos no nos dejan mentir así que bueno de alguna manera Barracas se queda con un triunfo vital, importante y necesario ante el durísimo equipo que es Platense la primera partida nos quedamos con Nicolás Capraro y Facundo Mater del conjunto local y del conjunto visitante nos quedamos con la buena tarea de Gastón Soso siempre empujando el capitán del Calamar ganó Barracas Central por la mínima con ese gol de Capraro y toma un poquito de aire respira un poquito atrás de algunos últimos partidos que no habían sido de lo mejor objetivo ?, nos son bee